Los argumentos expuestos por un fiscal de la seccional Cesar permitieron que un juez de control de garantías de Valledupar impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier David Méndez Ahumada. Méndez, quien se desempeña como mototaxista, fue imputado como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La fiscalía evidenció como el 19 de agosto pasado una mujer abordó una motocicleta conducida por el hoy imputado y este en contra de la voluntad de la pasajera, desvió la ruta fijada para transportarla fuera del casco urbano de Valledupar y en un lugar despoblado, abusar sexualmente de la víctima, a quien además le hurtó el dinero y el celular. Dos son las noticias criminales en las que la Fiscalía 31 seccional Caimas de Valledupar, adscrita a la dirección seccional de Fiscalía Cesar, ha imputado cargos a Javier David Méndez Ahumada a título de autor del delito de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con las conductas de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, logrando igualmente que un juez con función de control de garantías impusiera en su contra medidas de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en centro de reclusión. Hay tres radicados más que se encuentran bajo la misma perspectiva, igualmente debe la dirección seccional Cesar de Fiscalías indicar que el modus operando de este sujeto era lograr que las víctimas abordaran su motocicleta, llevarlas a un lugar despoblado para luego, mediante amenazas con armas de fuego, accederlas carnalmente de manera violenta y despojarlas de sus pertenencias. Dentro del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, está a priorizar esta temática de estos atentados contra la libertad, integridad y formación sexual. El delito se precisa en la denuncia. Fue además cometido bajo amenazas por parte del supuesto abusador quien habría conminado a la mujer a permitir el abuso so pena de dispararle. El material probatorio recopilado por la policía judicial permitió establecer parámetros de comportamiento de este hecho delictivo frente a otros de similares condiciones evidenciando la posible conducta serial del victimario, quien estaría inmerso en al menos siete casos de abuso sexual. La evidencia recaudada por los investigadores fue confrontada con las informaciones entregadas por otras mujeres que dijeron haber sido víctimas del presunto abusador. También fue posible determinar que Méndez Ahumada tendría en su contra una medida de detención preventiva domiciliaria y tres investigaciones por hechos similares a las que marcaron el caso de abuso sexual denunciado recientemente. Las acciones responden a los direccionamientos estratégicos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en cuanto a la priorización que debe darse en casos de vulneración a los derechos de las mujeres o casos de violencia de género. La Fiscalía publica esta información por razones de interés general. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.